Queremos compartir también la presencia del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, don Julián Domínguez, a quien le damos un fuerte aplauso también. Un aplauso para las mujeres, un aplauso para el señor Presidente y todas las autoridades y equipos que nos vienen a acompañar. Queremos reconocer en esto el esfuerzo que han puesto desde el año pasado, desde que terminamos la tercera provincial, muchos compañeros y compañeras de nuestras organizaciones que en forma articulada, con distintas instancias del gobierno provincial y nacional, nos hemos puesto al hombro el desafío de construir esta primera feria y fiesta nacional demostrando que cuando el Estado y las organizaciones tenemos objetivos claros, nos proponemos hacer cosas en conjunto, cada uno asumiendo el rol que tenemos, nos podemos complementar y podemos ser gestadores de un nuevo Estado donde podamos construir políticas públicas nuevas que den respuestas verdaderas a la gente y donde podamos generar eventos como este, que es una maravilla. Yo le quiero contar a todos los compañeros y a los señores ministros y a todas las autoridades quienes estamos acá, hoy recibiéndolos y dándoles la bienvenida y el agradecimiento de tenerlos. Han llegado compañeros productores y emprendedores, productoras y emprendedoras de distintas organizaciones de 21 provincias de nuestra patria. Somos, en esos colectivos han llegado más de 2.000 compañeras y compañeros. Llevando adelante este hecho político de fundamental importancia para el campesinado, para la agricultura familiar, para el sector de los productores y productoras porque uno de los desafíos que nos proponemos es hacer visible este sector y llevar adelante y contarle a todo el mundo las propuestas que tenemos para que reconocemos en el pueblo y en las luchas históricas del pueblo. Principalmente los pueblos originarios que con un ejemplo impresionante nos han demostrado en más de 500 años cómo resistir al embate y el avasallamiento de su cultura, de sus costumbres y de sus cosas. De ahí venimos, con ellos estamos compartiendo este evento y eso somos. También nos sentimos parte de los pueblos, de los ejércitos que acompañaron a San Martín, a Bolívar y a Artigas en la construcción de una América libre, soberana y unida. También nos sentimos parte a nivel nacional de aquellas montoneras que acompañaron al Chacho, que acompañaron a Güemes y a Felipe Varela, tratando de construir una nación integrada a todo el continente y donde no haya diferencias entre el interior profundo y las ciudades centrales. También nos sentimos parte de ese pueblo que hizo la gesta de Mayo al lado de Moreno, de Castelli, de Belgrano y de ese pueblo que acompañó a Belgrano en ese éxodo fujenio para luchar contra esa contradicción principal que teníamos, que era la colonia y la conquista del pueblo español. De ahí venimos, de ahí nos sentimos parte y de ese proceso histórico surge todo este movimiento. También nos sentimos hijos y hermanos de un montón de compañeras y compañeros que a lo largo de la historia han dado la vida para construir una pastia más justa, más soberana. Nos sentimos hermanos y hermanas de los 30.000 compañeros y compañeras, de las madres y de las abuelas que nos han enseñado con su lucha a no claudicar y a seguir soñando y construyendo esta patria. En particular nos sentimos hermanos de los cientos de compañeros que en los 70 construyeron las ligas agrarias en el LEA y en el NOA y resistieron como pudieron a la dictadura entregando su vida en función de construir un modelo de desarrollo rural distinto donde los productores familiares, el campesinado y nuestros pueblos originarios fueran parte del modelo de desarrollo rural. También somos parte del pueblo que resistió en los 90. Nos sentimos parte de la resistencia. En los 90 tuvimos que ponerle el pecho y resistir a todas las políticas neoliberales que nos decían que éramos invisibles, que éramos inviables y que nuestras maneras de producir, de trabajar la tierra no tenían que subsistir. Así mismo nos sentimos parte de un pueblo esperanzado, de un pueblo que vive con mucha esperanza desde hace unos años a esta parte lo que está sucediendo en toda nuestra América Latina con los procesos de cambio y transformación que se están generando en toda nuestra patria grande acompañando a Evo, a Chávez, a Lula, a Correa, a Pepe Luchita, a Néstor y a Cristina. Pero tenemos que ir por más. Y como nos sentimos compañeros y entre compañeros nos planteamos las cosas para poder ir por más, queremos compartir con ustedes uno de nuestros principales sueños y propuestas que hemos construido desde este sector a lo largo de esta historia. Queremos construir y aportar a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural nacional. En este nuevo modelo de desarrollo rural tenemos que proponer, pelear y luchar para que haya un cambio de eje. El modelo hegemónico actual de desarrollo rural si se puede llamar desarrollo del modelo hegemónico tiene como eje principal la rentabilidad. Y nosotros queremos proponer un cambio de ejes y proponer como eje principal la sustentabilidad y la justicia social. ¿Por qué planteamos esto? Nos parece fundamental. El tener como eje la rentabilidad, la rentabilidad que no tiene límites, la ganancia, este modelo no es capaz de incorporarse un modelo de desarrollo nacional y popular. Y tienen desde actitudes golpistas, desestabilizadoras, como las hemos vivido en los últimos años con esa junta de enlaces y que continúan al lado de los grandes monopolios económicos con la única necesidad de producir y ganar más. Sin importarles quiénes producen en el campo, llegando a los capitales financieros, los capitales privados, desalojando a compañeros y compañeras productoras. Porque el único eje, y hoy como está el negocio, el negocio es la tierra, los productos de la tierra, ahí están poniendo todos los esfuerzos para exprimirla y sacar más y más ganancias. ¿Nosotros por qué proponemos un modelo de desarrollo rural con eje en la sustentabilidad? Porque lo económico también nos parece importante. Porque queremos vivir con dignidad en el campo. Porque queremos tener el derecho a la salud, a la educación, las conquistas necesarias. Pero también ponemos el eje en la justicia social porque nos comprometemos y queremos poner el acento principal en lo que somos, en aportarle al país lo que somos, productores de alimentos. Porque queremos desde nuestras organizaciones producir los alimentos para que nunca más, en la mesa de ningún argentino, falte un alimento sustentable para ganar nuestra familia. Ese es nuestro compromiso con el otro. No es el de querer ganar en forma indiscriminada. Sí que queremos vivir mejor. Claro que queremos tener más educación, acceso a la comunicación, a la salud y a un montón de cosas. Pero sobre todo tenemos un compromiso con nuestra patria y con nuestra nación. Porque reconocemos la función que tenemos como productores de alimentos. Por ahí acá cabe, si me permite, una pequeña... Ahí lo vamos a plantear, compañeros, tranquilos. Una pequeña anécdota o cuento que pinta un poco los valores y la cultura de este sector. Poner en el centro de la producción, en el centro del debate, qué tenemos que producir en esta patria. Y la propuesta que tenemos es la producción de alimentos. La producción de alimentos sanos, variados y sobre todo para la mesa de nuestro pueblo. También tenemos dentro de la propuesta que pensar y tenemos cuestiones concretas avanzadas de cómo tenemos que producir. Nosotros creemos que tenemos que avanzar con tecnologías sanas. Que la agroecología es un camino. Que tenemos que avanzar con responsabilidad generacional, cuidando los recursos, el suelo, el agua, el aire. Y que no podemos destruir todo eso porque no nos pertenece. Nos pertenece a nosotros, le pertenece a la nación, le pertenece a nuestros hijos, nos pertenece a todos. Entonces, qué producir, cómo lo producimos, generando tecnologías adecuadas comunitarias, cadenas productivas, plantas de faenas comunitarias. Bueno, un montón de cuestiones que no son propuestas de manual, que ya las venimos construyendo. Acá hay un montón de compañeros de distintas organizaciones del país que vienen completamente construyendo estas experiencias, armando cadenas productivas. Están los compañeros de Mendoza que, por ejemplo, han encadenado una fábrica recuperada con la producción de tomate y hoy generando trabajo están llegando a su ciudad y a los pueblos cercanos con estos productos. Y el tercer eje es quién los produce. Nosotros tenemos la propuesta concreta que no nos puede pasar porque vean el negocio en la producción de alimentos empiecen a aparecer los arandas, los segundos de Clarín, digamos, a querer hacer el negocio. Bueno, ahora voy cerrando y hay unos pides perdidos. Para terminar, digamos, con esta propuesta voy a tomar un poco lo que me gritaba acá de compañero. Nos parece que es fundamental y tenemos ahí un desafío histórico de poner sobre la mesa y en el centro de discusión qué pasa con la tierra en nuestra patria. Tenemos que discutir y recuperar la función social de la tierra, la propiedad nacional de la tierra para desde ahí, desde esa discusión, poder construir con inteligencia, con la relación de fuerza y con el trabajo un modelo de desarrollo rural que se quede a futuro. Y soy un compañero gobernante que para esa tarea va a contar con todos nosotros porque vamos a dar la vida para defenderla. Muchas gracias.